Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, tiene previsto desarrollar el próximo 25 de junio una audiencia de rendición de cuentas para la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sobre aquellos aspectos que han sido desarrollados aquí en favor de la protección del erario público. Así lo explicó Carlos Mario Zuluaga, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana en San Andrés. Bueno, la Contraloría General de la República invita a todos los habitantes de San Andrés para este próximo miércoles a las 2 de la tarde en el recinto de la Asamblea Departamental para que nos acompañen en la rendición de cuentas que la Contralora General de la República le hace a todos los habitantes de Colombia y por supuesto en los departamentos en especial donde hemos tenido resultados del control fiscal relacionado con fallos, procesos de responsabilidad fiscal abiertos, producto de denuncias ciudadanas, recuperación de recursos, advertencias en riesgo sobre proyectos que pongan en evidencia hechos irregulares en la ejecución de contratos. De manera que invitamos a todos los sanandresanos para que nos acompañen y hagan parte de esta actividad que tiene como objetivo fundamental fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y la institución y podamos garantizar de que los hechos de corrupción que ponen en riesgo la ejecución de los contratos garanticen que con este ejercicio podamos disminuirlos, contrarrestarlos y por supuesto tengamos una ciudadanía mucho más vinculada e involucrada a los asuntos públicos. Recientemente la Contraloría General de la República en San Andrés ha estado muy a la expectativa de directrices que vienen del nivel central en el sentido de vigilar los recursos de destinación específica. ¿Sobre esto qué nos puede indicar? Bueno, nosotros hemos hecho un especial seguimiento a todas las transferencias que el Gobierno Nacional ha hecho en proyectos concretos con el Sistema General de Participaciones tanto de la salud como de la educación y por supuesto aquellos proyectos que en especial se han hecho en el departamento como por ejemplo el Plan San Andrés se han hecho una vigilancia especial en el proceso de auditoría o se han hecho unas actuaciones especiales que han permitido identificar los riesgos y las deficiencias en la ejecución de estos contratos como por ejemplo la exclusión o la inclusión de beneficiarios que no tienen la condición para estar dentro de estos proyectos o el incumplimiento de algunas de las condiciones pactadas al momento de estructurar estos proyectos que finalmente en algunos casos no se vieron realizados en su totalidad entonces la Contraloría lo que quiere también es poner en evidencia aquellos tipos de problemas que han suscitado en la ejecución de los proyectos pero que tienen un valor agregado y es que han sido puestos en conocimiento por parte de la ciudadanía. ¿Tema específico del sector salud o ha sido el control fiscal? Bueno, para eso los invitamos el próximo miércoles para que conozcan los resultados y la rendición de cuentas que la señora Contralora presentará. Se trata de un ejercicio en el cual el Ete de Control Fiscal de la Nación estará diciéndole a los analesanos cuáles han sido los principales casos que se han desarrollado aquí para proteger la integridad de la inversión que hace la Nación en temas cruciales como la salud y la educación. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Redia Jiménez, Pausa Comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. En otro lote de la información, las Comisiones Conjunctas de Cultura y de Gobierno de la Honorable Asamblea del Departamento se centraron en análisis de un proyecto de ordenanza que busca la consolidación o más bien una propuesta de fortaleza del sector turístico a partir de la cultura de la Comunidad Décnica Reisal de San Andrés. Exactamente, ¿cuál es el planteamiento que estudian estas comisiones? Sí, bueno, buenas. Entonces, esta Comisión Conjunta de Gobierno de Cultura está estudiando un proyecto de organización de las posadas nativas. Sí, entonces es un proyecto que va a reglamentar todo el uso y abarcará también unos apoyos que puede hacer el gobierno, tanto local como nacional en cuanto a estas posadas. Y creemos que en buena hora, en buen momento, se está presentando este proyecto. Igualmente, el gobierno viene trabajando este proceso para fortalecer un poco más todo el proceso turístico en el departamento y cultural hacia este departamento. Bueno, se ha ventilado recientemente que existe una especie de competencia desleal sobre otro tipo de posadas que nada tienen que ver con las posadas nativas. Sí, se ha escuchado muchas voces de protestas en cuanto a estas, pero la ley nos faculta al gobierno para reglamentar, organizar, ordenar las posadas nativas y que de esta, como actividad lícita, formal, se puedan dar unos resultados buenos para el nativo y para el turista que busca ese tipo de acercamiento a la cultura raizal del departamento. Pues la ley de la que habla el diputado Jim Ripps es la ley 915, la ley de desarrollo fronterizo y ella está fundamentada en la necesidad que la cultura de San Andrés, los valores ancestrales de la población, pongan un papel preponderante frente a las necesidades de fortalecer la economía de las familias sanandesanas. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, Almacén Jacobo informa de su actividad clientela, turistas y residentes que es el único habilitado para distribuir en San Andrés productos Sony originales y con garantía real de un año, que no tiene ningún tipo de sucursales en San Andrés. Almacén Jacobo, el único, con promociones permanentes, está en la avenida Las Américas. En otro aspecto informativo, continúa la preocupación de la señora María Noemí Barbosa, madre de John Alexander Rincón Barbosa, joven de 23 años, que se encuentra desaparecido, toda vez que en los últimos 14 días a la fecha, nadie ha podido dar con informaciones que puedan conducir a su paradero. De hecho, ante los medios de comunicación, esta madre, bastante desesperada, pues ha narrado que han surgido hipótesis sobre las cuales no se ha podido demostrar ni desmentir absolutamente nada. Una de ellas dice haberla recibido por parte de la Policía Nacional en San Andrés, según la cual este joven se habría suicidado por una decepción amorosa. Sin embargo, ella descarta esa posibilidad toda vez que los hechos a que hace alusión la supuesta fuente de la policía, pues se acontecieron hace mucho rato y ya su hijo habría superado lo que se denomina Tusa por decepción amorosa. También ella ha denunciado ante los medios de comunicación en San Andrés que una persona que podría ser clave para lograr desenredar todo lo que se relaciona a la desaparición de su hijo, pues también podría estar desaparecida toda vez que abandonó el sitio de trabajo. Se trata del vigilante del bar del hotel de On Vacation, El Cof, con quien estuvo departiendo a su hijo hasta altas horas de la madrugada. Según ella ha podido expresar, junto con una funcionaria de un organismo de investigación judicial, han tratado de tener acceso a este vigilante y se han encontrado con la sorpresa que además de haber abandonado su sitio de trabajo, sus funciones allí, en ese hotel, pues se habría dejado de manera expectativa la ciudad de San Andrés. También es relacionada como un hecho curioso lo que representa para ella que el sitio donde su hijo fue grabado hacia las cuatro y media de la mañana donde hay una banca del hotel, pero en una área pública, pues fue introspectivamente retirada a lo que ella le llama la atención, como quiera que es un punto de referencia dentro de lo que podría ser la investigación judicial para esclarecer los acontecimientos que derivaron en la desaparición de su hijo. Un joven que además de ser empleado de una prestigiosa firma relacionada con la industria petrolera, pues es estudiante de la Universidad Piloto donde avanza su carrera de profesionalización, toda vez que recientemente obtuvo grado tecnológico. Espera a ella que con las autoridades locales, acompañada por la Defensoría del Pueblo, pues se pueda dar rápidamente, con cualquier indicio que conduzca a la aparición de su hijo. Ha descartado el secuestro, ha descartado el hurto, el atraco, como móviles de esta desaparición. Un nuevo sitio de esparcimiento de las familias sanandresanas abrió sus puertas al público en el corazón de la isla. Segundo Muelle Parrilla Bar, un restaurante con lo más selecto de la gastronomía nacional e internacional, con zona de rumba y un bar tropical abierto a las brisas marinas. Segundo Muelle Parrilla Bar, hecho para sus reuniones empresariales y eventos especiales, matrimonios, bautizos, primeras comuniones o cumpleaños. Segundo Muelle Parrilla Bar, buen punto de encuentro. Frente al Parque de la Barracuda sobre la Avenida Francisco Neuval, la mejor esquina de San Andrés. Segundo Muelle Parrilla Bar, es un sitio que lo tiene todo. En otro aspecto informativo, la comisión que abordó el estudio del proyecto de ordenanza que plantea facultades a la gobernadora para cambiar el nombre del Hospital Departamental Amor de Patria ha indicado que esta semana podría estar evacuando esta iniciativa que entregará las herramientas para que sea el gobierno departamental el que asuma el compromiso de cambiar el nombre, de reemplazar Amor de Patria por Clarence Lind Neuval, quien fue un prestigioso médico de la localidad. Sin embargo, pues se espera que dentro de los debates surjan más argumentos. Habida cuenta de que solo se presentó una posibilidad de cambio, cuando lo que se buscaba era un estudio colegiado, donde se analizaran las hojas de vida de más personas destacadas del departamento archipiélago dentro de esta iniciativa. En la asamblea departamental hemos presentado el informe sobre la modificación del nombre del hospital hoy Amor de Patria por Clarence Lind Neuval Memorial Hospital. Este proyecto de ordenanza busca facultar al gobierno departamental realizar todas las gestiones y todos los trámites necesarios para que esto pueda ser una realidad. Sabemos nosotros que desde el mismo 2007, cuando fue inaugurado el hospital, la comunidad, tanto personas residentes como personas raizales, estuvieron solicitándole al gobierno nacional que el nombre iniciara y el hospital iniciara llamándose Clarence Lind Neuval Memorial Hospital. El gobierno ha manifestado su aceptación frente al proyecto y creemos que ya para la próxima semana estaremos dando el primer debate para este trascendental proyecto de ordenanza. Albasen Megafon, tenemos promoción de todos los celulares. iPhone, BlackBerry, Samsung Galaxy, Nokia, Motorola, Huawei. Por la compra de cualquier celular de estas marcas, reclame gratis una Sincar Virgin Móvil. Telefonía móvil que te cobra por segundos. Recuerda, somos distribuidores exclusivos de Virgin Móvil. Almacen Megafon, en la avenida Duarte Blum. Droguería New Pharma, medicamentos en general, inyectología y toma de presión. Servicio domicilio en el 513-3721. Y ahora, contamos con el nuevo servicio domicilios hasta el municipio de Providencia y Santa Catalina. Usted nos llama e inmediatamente le hacemos llegar su pedido. Estamos ubicados en nuestra nueva dirección, avenida 20 de julio, número 450. Somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad. Droguería New Pharma. Somos una empresa. Somos una empresa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!